Bueno, concejal, previo a la apertura de sesiones ordinarias que va a ser en el 1 de marzo, ya están trabajando, han estado trabajando, hay un proyecto más que interesante y valioso para el norte de la provincia de Córdoba, para Dianfuna y para Ixchirín, como es la sistematización de esta cuenca. Ya hubo aprobación por parte del Consejo de Vente y ahora tienen que formar una unidad ejecutora, ¿es así? Sí, exactamente. Buen día, Mario. Esta unidad ejecutora es de gran importancia porque va a servir para controlar y también fiscalizar el trabajo que se va a hacer en base a esta unidad, esta cuenca. Bien, ¿se tienen que reunir esta semana? Sí, esta semana nos estarían mandando el proyecto de uno de los municipios donde se empezó a realizar la obra y está esta unidad formada, así que estamos esperando entre hoy y mañana que nos manden este proyecto. ¿Esta unidad va a haber concejales del oficialismo, de la oposición? Sí, sí, van a estar los concejales del oficialismo y de la oposición para trabajar en conjunto y fiscalizar todo este trabajo. Sí, sí, bueno, es importante también que se aprueba en el Consejo de Vente, se va a formar una unidad y obviamente están en la espera también de los fondos. Sí, totalmente, estamos en la espera de los fondos, pero bueno, en cuanto tengamos todo listo, se estará enviando a la provincia para que depositen los fondos también, y en cuanto tengamos lo que hay de esta unidad de formación de esto, se va a enviar todo para que la provincia. Muchas gracias, consejero.